¿Hemos empezado muy bien esta liga? Sí, la verdad es que sí. Hemos empezado muy bien esta liga. Europa League también. Estamos con seis puntos. Creo que no se podía pedir más. Hay que seguir. La próxima partida es siempre la más difícil. Y eso es lo más importante para tener suceso. Lo más importante es ser un grupo, ser solo uno. Pensar todos de la misma manera. Y creo que esa es la fuerza del míster, la fuerza del grupo. Porque la verdad es que estamos todos con él. Estamos todos volcados al trabajo. Todos creyendo en lo que nos dice. Y eso hace que el equipo sea muy fuerte. Es el número uno. Es nuestro hombre. Es el hombre que nos guía el camino. Él y todo el equipo técnico están trabajando muy bien. Nosotros todos con él hacemos un grupo muy fuerte. Sabemos que para él lo que vale es el grupo. Y la verdad es que estamos todos correspondiendo muy bien a todo lo que nos pide. Es difícil poner un techo en este momento. En este momento hemos empezado muy bien. Hemos dicho en el inicio que queremos entrar en Champions. Y ese es sin duda nuestro objetivo. Es importante para el equipo, para el club y para todos los aficionados volver a jugar a la Champions. Ahora poner un techo es muy complicado. Muy contento porque todo está saliendo bien. Al equipo, a mí personalmente también. Por lo tanto estoy muy feliz. Espero terminar bien el año. Porque si el club consigue sus objetivos para mí será un año muy bueno. Que siga como siempre. Que nos siga apoyando como siempre. Apasionados. Sin duda son la mejor afición del mundo. Y que sigan así. Que no hace falta que hagan más de lo que están haciendo. Nosotros vamos a intentar hacer el nuestro. Darles las más grandes alegrías que podamos. Y nada. Todos juntos. Todos juntos para adelante.